Música Lunes de la segunda semana de Adviento Del Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo del 17 al 26 Un día Jesús estaba enseñando y estaba también sentados ahí algunos pariseos y doctores de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús Cuando él vio la fe de aquellos hombres dijo al paralítico Amigo mío se te perdonan tus pecados Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar ¿Quién es este individuo que hacía y blasfema? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús conociendo sus pensamientos les replicó ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir si te perdonan tus pecados? O levántate y anda Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados Dijo entonces al paralítico Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús es el médico de toda enfermedad y es el que salva, el que cura, el que perdona Como en la cena de hoy Jesús sana a un paralítico El auditorio que escucha a Jesús lo integran los fariseos y doctores de la ley venidos de Galilea, de Judea y de Jerusalén Prácticamente toda la nación judía está ahí representada La enfermedad, la muerte, cualquier clase de mal que sobrevenga al ser humano son considerados en la Biblia como consecuencias del pecado Por eso Jesús para el escándalo de los especialistas de la ley presentes en el lugar Perdona al paralítico sus pecados antes de curarlo porque son peores las parálisis del corazón y del espíritu que las de los miembros corporales Es cierto que solo Dios puede perdonar los pecados pero Jesús afirma que él mismo tiene poder para perdonar los pecados y para confirmarlo y comprobarlo ordena al paralítico levantarse echarse al hombre la camilla y volver por su propio pie a su casa ¡Oh maravilla! El paralítico se va glorificando a Dios Los presentes también glorifican a Dios llenos de asombro Así se cumplen en Jesús las profecías de Isaías Los cojos brincan, los ciegos ven, los sordos oyen Todo esto sucede y sucederá plenamente cuando vivimos en su Evangelio Cumplimos sus mandatos que son mandatos de amar y de servir de perdonar y compartir Adviento es la época en que la Iglesia nos prepara para la venida del Señor Este paralítico en cierto sentido somos todos los seres humanos porque todos de alguna forma tenemos esta parálisis todos somos pecadores Jesús está dispuesto a curarnos sin embargo hace falta alguien que prepare el camino para que el alma paralítica pueda encontrarse con el Señor Aprovecha pues este tiempo de adviento para participar en este sacramento de amor e invitar a los miembros de tu familia a participar del sacramento y así celebrar con gozo la fiesta de la Navidad Cada Eucaristía nos quiere curar de pan nuestras parálisis y miedos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre y Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones